Las aguas del litoral de Ceuta acogieron el duodécimo campeonato de vela Inter-Clubes del Estrecho, última prueba de la competición. Organizada por el club náutico CAS, la prueba ha contado con la participación de 250 regatistas y 30 barcos, siete de ellos nuevos, entre ellos la embarcación Ceutí Calipso. La regata con una distancia de 6,3 millas tuvo viento fuerte y racheado desde la salida hasta Punta Almina. Muchas de las posiciones finales estaban ya decididas al tratarse de una competición regular organizada por los clubes de la Bahía de Algeciras, Estepona, Sotogrande, Gibraltar y Ceuta, donde cierra la presente temporada este consolidado campeonato náutico para la clase crucero con llegada en la playa de la Ribera. En la clase reducida, la categoría con mayor representación Ceutí se impuso el Ceutasi de Sergio Yorca por delante de Noticia de Alberto Bale, noveno el Cayus de Luis Morte y décimo el debutante Calipso de José Manuel Bruzón y Carlos Acosta, que entró fuera de tiempo. La clausura de la prueba se llevó a cabo en el restaurante Lucas en el Real Club Náutico CAS, con una cena a la que asistieron más de 180 regatistas, con la presencia del presidente del CAS, Julio Sillero, el presidente de la Federación de Vela de Ceuta, Nicolás Chequí, el consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez, y el capitán marítimo, Fran Sierra. En la presente temporada, la Federación de Vela de Ceuta ha organizado las siguientes pruebas de nivel, la Liga del Estrecho, una a cargo del CAS y otra mediante vendaval, y de forma conjunta la regata intercontinental Marbella-Ceuta, la Straight Challenge y el trofeo Elcano, para un total de 155 embarcaciones y 1.001 tripulantes que han pasado en nuestra ciudad 13 días.